. . . . . . . 1, 2, 3 subí la guardia arriba, arriba la guardia la guardia subí la mano bien, bien, bien bien, bien combinado arriba, arriba subí la mano 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 subí, subí aprovechó también la mano arriba, arriba, arriba arriba, arriba otra vez ahí ahí la sintió bien, se va bien ahora atosado movételo a los afuatados va, bien, se va subí la guardia subí la guardia subí la guardia BROKICS eso Labuña es en la guardia bien, eso subí la mano subí la mano subí la mano ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos arriba si quieres! ¡Combinando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!